Bienvenidos al mejor canal de música vallenata en Parranda Encuéntranos en Youtube como Carlos Rojas O también arroba carlosrojasmacea ¡Briga con el cacique Pino Merecías! ¡Se celebra la fiesta del cacique Pino Merecías! ¡Briga! ¡Vamos fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Abel Díaz! ¡Nuestro amigo! ¡Briga! ¡Abel Díaz! ¡Abel Díaz! ¡Esta! ¡Abel Díaz! ¡Briga! ¡Briga! ¡S прид 98... ¡Fuerte! 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 Pase, aparte, aparte conmigo y no te quede de la vida Soy yo, mi hija, que vengo a verte a ti Vengo herido, la sangre mata en mí Y yo voy a cantar, y yo voy a cantar a la noche de hoy Por dejar de aquí suspirar, porque en agua tu mano estoy Y yo voy a cantar, y yo voy a cantar a la noche de hoy Por dejar de aquí suspirar, porque en agua tu mano estoy Cuando me miras, es lo que sientes Ay, mi hija, que vengo pronto, pronto mi vida Y si tus niños ojos no mienten, tú me amas cuando me miras Yo quiero saber la verdad, lo que dicen tus ojos Quiero saber la verdad, lo que dicen tus ojos Que si me quieres, canto, si no me quieres, lloro Que si me quieres, canto, si no me quieres, lloro Que si tu sufro cada vez que me vas y no te quede Ay, mi hija, que si tu sufro cada vez que me vas y no te quede Si con temer, me quiero vivir, si con temer, me quiero vivir, si con temer, yo suploma, yo suploma, si, con temer, si con temer. Gracias por ver el video.